Ahoga Ay, 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 ay Una salchicha gigante Este Cuando salga trae esto de Eso de la cámara Ahí está, ahí está No puedo subir Espera, apúrate No puedo subirme No puedo No puedo Me saben Helicóptero, helicóptero, helicóptero ¿Dónde? ¿Qué parte? Por el sur Por el puerto ¿Qué pasa por el sur? Helicóptero Acabo de escuchar una sirena Acabo de escuchar una sirena Acabo de escuchar una sirena Y no delante del mar Aquí viene un camión civil Aquí viene un camión civil ¿Dónde vas? Lo vi Ah, burdo Ahí sirena, ahí sirena Arriba, arriba, en la autopista Cuidado en la autopista Están arriba, están arriba Sí, están bajando ahí Están bajando ahí Bueno, Iván Mate uno ¿Dónde? Pero mirá ese rol Ay, la concha de su madre Llegó una camioneta Por el este del local Vale, vale Vamos a matarlo Son tres Son tres Son tres ¡Cristian por detrás! ¡Morí! ¡Morí! ¡No! Mate uno ¡Mate uno! ¡Mate a dos! ¡Uy! ¡Que bueno! ¡Sacate el estado de ahí por arriba! ¡Por arriba de ahí! ¡El que se va a asomar! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! Ahí lo sacó a correr Se fue corriendo para arriba Se fue corriendo para arriba ¿Para dónde? ¿Para dónde? Se fue corriendo para arriba ¿Para dónde? ¡Ladio! ¡Mate dos! ¡Mate dos! ¡Mate otro! ¡Mate dos! ¡Mate dos! ¡Mate otro! Mira mi canal de, mira mi foto de este escenario